Hola, entonces el día de hoy vamos a ordenar y poder ubicar nuestras manos en el teclado para ello primero tenemos que saber cómo se llama cada una de estas teclas por lo que puedes usar un marcador o caso contrario usar papelitos y pegarlo en mi caso yo voy a usar un marcador para ser un poquito más práctico y rápido en este caso comenzamos con la primera tecla, esta blanquita por lo general siempre se va a encontrar en Do entonces esta tecla se llama Do al ladito de estas pantagritas que ves ahí, esta se llama Do si esta se llama Do uno, Re uno, Mi uno, Fa uno, Sol uno, La uno, Si uno y este Do ahora se va a llamar Do dos este es el Do dos, como te puedes dar por lo general el Do se encuentra siempre después de las dos escritas negras antes entonces este es el Do dos, aquí voy a escribir Re dos Mi dos Fa dos Sol dos La dos Si dos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y aquí, y aquí, este otro Do se va a llamar Do tres o también conocido como Do central muy bien, ¿por qué se le llama Do central? porque a partir de esta nota casi siempre se comienza el pentagrama entonces este se llama Do tres, si este es el Do tres este va a ser Re tres, Mi tres, Fa tres, Sol tres, La tres, Si tres y este va a ser lo que es el Do cuatro o agudo muy bien una vez que tenemos ordenado vamos a poder iniciar con la práctica con nuestras manitos si tú ocupas la mano derecha yo te voy a pedir que por lo general siempre toques con la mano derecha a partir del Do central Do tres hacia el Do cuatro muy bien por la posición de la mano casi siempre debe de estar pulgar, dedito gordo Do tres dedo índice Re tres Mi tres con el dedo del medio Fa tres con el dedito anular y dedo meñique y el pulgar en el Sol tres siempre ahí listo para poder tocar ahora si tú ocupas la mano izquierda el meñique tiene que estar en el Do dos ahí en el Re dos de titanular el dedo del medio el dedo del medio Mi dos en el Fa dos tiene que estar el dedo índice y el pulgar en el Sol dos entonces listo para poder practicar eso es lo principal ordenar el nombre de las notas en tu teclado y tener las manitos bien ubicadas no te olvides mano izquierda dedito meñique a partir del Do dos mano derecha pulgar en el Do tres bien eso es lo principal después tenemos que numerar nuestras manitos yo voy a escribir aquí el número el pulgar se va a llamar dedo uno el dedo índice va a ser el dedo dos el dedito del medio va a ser el dedo tres el dedito anular va a ser el dedo cuatro y el meñique va a ser el dedo cinco lo mismo se repite para tu mano derecha para la mano derecha tenemos lo mismo pulgar va a ser el dedo uno dedo índice dedo dos dedito del medio dedo tres anular dedo cuatro y meñique dedo cinco entonces de esa manera es que vamos a numerar no te olvides pulgar dedo uno dedo índice dedo dos dedo del medio dedo tres dedito anular dedo cuatro y meñique dedo cinco muy bien una vez que tenemos todo esto listo vamos a poder iniciar con nuestra pieza musical con nuestra pieza y Gracias por ver el video.